¡Memories of me and you go on and on! ¡Memories will stay forever with your love! ¡Memories of love! ¡Muy buenas noches! Todo un placer estar aquí con vosotros, gente de Manila. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es lo que se escuchaba en Murcia! ¡Saludos de que nos habla! ¡Saludos de Rubén! ¡Memories of love! You know my world, this is my right. You can take my love, but not in my life. I dream of you, inside my mind. Love revelations we will find. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Memories of me and you go on and on! ¡Memories of love are melting in my arms! ¡In my arms! ¡Memories of me and you go on and on! ¡Memories of love are melting in my arms! ¡Memories of love! ¡Memories of love are melting in my arms! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos arriba, Manila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, Baby, bist du genau so geil wie v Sevenature. She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor 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 Uh, komm, besag's mir Uh, komm, besag's mir Uh, komm, besag's mir Uh, komm, du machst mich so scharf Uh, komm, besag's mir Uh, oh yeah Uh, komm, besag's mir 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 Uh, komm, du machst mich Uh, komm, besag's mir 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 RUNNING AROUND RUNNING AROUND urenboarding RUNNING AROUND RUNNING OUMP friends The people who don't touch around You'll never be the sound ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!